Pero que esto no, que esto podamos, todos los venezolanos, ponerle como se dice, un parado. No ese es el camino que queremos. No es ese el camino que queremos y no nos lo van a imponer. Nosotros seguiremos luchando milímetro a milímetro, avanzando y dándole a la Venezuela del futuro una oportunidad. Precisamente por eso es que tienen que recurrir a la violencia, porque hemos avanzado y vamos a triunfar.